Amigos, bienvenidos a un programa más de Sinergia. El día de hoy estoy muy feliz porque nos acompaña mi querido amigo el doctor Marco Antonio Espinosa Roaming, notario 97 de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Roger. Es un placer estar contigo. No, hombre, al contrario. La verdad es que creo que este programa que se llama Sinergia, creo que tiene que ver mucho con el tema de cómo podemos hacer equipos. Y claro que el notario es parte fundamental de cualquier equipo en cualquier sociedad que se quiera formar en este país, ¿no? Sí, mira, la verdad es que tú me lo acabas de comentar. Las relaciones de confianza se dan a través de la figura del notario, que eso es lo que nosotros los notarios hacemos. Dar certeza, dar seguridad jurídica, dar confianza a las partes que vienen con nosotros a realizar un trámite. Nosotros tenemos que entender las necesidades de lo que nos piden nuestros clientes, la ciudadanía, y en base a ello, darles la mejor herramienta legal para poder desarrollar un negocio, la compra de una casa, la elaboración de un testamento, el otorgar poderes, constituir una sociedad, etc. Sí, que siempre se necesita un notario, ¿no? Alguna vez yo te escuché comentar que a ti te pagan por testificar que la gente diga la verdad. Es correcto. Cuéntame de eso, porque eso está muy interesante y se me hace increíble. Una anécdota maravillosa con una de mis hijas cuando tuvimos un día de ¿qué hace tu papá? Y no, pues mi papá es doctor y cura gente, pues mi papá es ingeniero y construye caminos. Pues mi papá es notario, ¿y qué hace un notario? Pues le pagan por decir la verdad. Entonces lo que yo hago, mis escrituras, mis instrumentos, se basan en la verdad jurídica. Lo que tú vas conmigo y me dices, yo parto de una base de qué es legal, de qué es veraz. Y a mí como notario me contratan para que exista un documento que diga que el Estado mexicano valida que este acto es correcto, es legal. Claro. Y bueno, para la gente que no sabe, cuéntanos qué tan difícil es ser notario en la Ciudad de México. Porque yo me acuerdo que te desapareciste varios años porque es muy complejo llegar a ser notario. Cuéntanos de este pasaje, de este proceso. Pues cuando terminamos la licenciatura ahí en la Escuela Libre de Derecho, que le hicimos juntos, mi querido Roger, compañeros de Mil Batallas. Después viene una especialización que consiste en estudiar muchas disciplinas del derecho, derecho civil, derecho mercantil, administrativo, fiscal, que tienen que ver con todas las áreas en las que el notario da fe. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues la verdad me enclaustré a estudiar de tres a cuatro horas diarias durante toda la semana. Los viernes no estudiaba, y sí les confieso que los viernes ese día se me lo daba para mí. Pero todos los demás días, tres, cuatro horas. Y presentar exámenes en el colegio del notario. Primero viene un examen para ser aspirante a notario, que resuelves un caso bastante complejo en forma de escritura, frente a un sínodo de cinco sinodales, el cual son cuatro notarios de un representante del gobierno. Y cuando te haces aspirante, compites contra los otros aspirantes por una notaría que esté vacante. ¿Y cuántos aspirantes puede haber o hubo, por ejemplo? En mi oposición se inscribieron 33 aspirantes. ¿Están compitiendo todos? Todos competimos por la notaría 57, y yo tuve la gran bendición de ser el triunfador de dicha oposición. Pero sí, es un camino de mucha disciplina, sí de sacrificio, pero creo que en cualquier rama del ser humano, tú lo has visto, ¿no? Tú que eres un crack jugando fútbol, y en su época me acuerdo perfecto cuánta disciplina tenías que tener, y a cuántas fiestas no renunciaste, y a cuántos viajes dejaste de ir, porque tu meta era ser el mejor futbolista. Entonces, me acuerdo perfecto la disciplina que tú tenías en los entrenamientos, pues lo mismo sucede con los notarios. Tienes que disciplinarte, tienes que estudiar, tienes que estar al día. Y una vez llegando a la meta, no importa haber debutado ya, ahora para mantenerte, hay que seguir estudiando. Viene ahorita, la siguiente semana, el seminario de actualización fiscal a nivel nacional que organiza el Colegio Nacional del Notariado, donde todos los notarios del país vamos y tomamos conferencias. Algunos hemos tenido la fortuna de dictarlas, ¿no? Pero para estar actualizados. Y, por ejemplo, ahora que tú también das clase, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren ser notarios? Porque ahora es como muy inmediato el tema y el notario es un camino muy largo, ¿no? Sí, yo entiendo perfecto esa insatisfacción que muchos sienten. Con la otra de mis hijas también tengo una anécdota que me dijo, oye, si la ley dice que tienes que tener 25 para ser notario, ¿por qué te hiciste de 32? ¿Qué hiciste en esos siete años, papá? Yo, no, bueno, pues estaba estudiando mi hija, ¿no? Me dice, no, vas a ver cómo yo llego de 28, ya tenemos hasta unas apuestas ahí, ¿no? Pero el camino es, la notaría sí, como novia, es una novia muy ingrata, ¿no? Porque no sabe si se va a casar contigo, ¿no? Estás sufriéndola todo el tiempo, tienes que desayunar, comer, cenar, pensando en la notaría. Sí. Pero cuando llegas, la satisfacción es enorme. Yo te puedo decir de las, sin lugar a dudas, para mí, mi mayor satisfacción es que tú me conoces desde, bueno, desde la prepa, pero desde la carrera, yo quería ser notario. Entonces, llegar, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Seguir siendo una de las pocas figuras de confianza en la sociedad mexicana. Pocas personas, antes creíamos mucho en los curas, ¿no? Claro. En el ejército, en los militares y en los notarios. Yo te podría decir que los notarios seguimos teniendo un alto, un alto índice de confianza dentro de la sociedad y eso es una satisfacción, vaya, que no hay que comer. Totalmente, y tener paciencia, ¿no? O sea, entender que es un camino largo, que es un camino sinuoso, pero que la satisfacción vale la pena. Sin lugar a dudas, ¿no? Ok. Y realmente es una actividad bien remunerada, la del ser cenotario, pero no es tanto por la satisfacción económica, que tú lo sabes, como cualquier profesionista exitoso, si trabajas y te va bien, pues vives a todo dar. Claro. No, sino también, como bien comentabas, tener paciencia, tener tolerancia a la frustración, tener muy claro cuáles son tus objetivos. Perseverancia. Y sí. Y sí, me parece muy valioso que digas que con cualquier actividad del ser humano, porque toda actividad tiene un sistema y tienes que ir con los pasos que el propio sistema te dicta, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría que nos comentaras, para toda la audiencia, el día de hoy, en este siglo, ¿qué es lo que está haciendo el colegio de notarios con el tema digital, con el tema de inteligencia artificial? Sí, claro. Hay muchos avances, incluso la ley del notariado para la Ciudad de México es punta de lanza a nivel de México. Y a nivel internacional, vamos muy bien posicionados en el cambio que vamos a tener del protocolo que firmamos al día de hoy en papel, en un sustrato material, en hojas, a un protocolo electrónico. Ya vas a poder tú realizar una transacción con el notario, estando en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares del país, y el notario certificando que todo a través de mensajes de datos que estén previamente validados, etc., se puedan realizar transacciones, como las que ya realizamos el día de hoy en Amazon, en Mercado Libre, etc., pero ya con la dación de fe atrás del notario. Que eso es muy importante porque acelera el comercio y creo que era algo que se requería, ¿no? Sí, no, no, no. Ha habido muchas reformas. Yo creo que la pandemia nos vino a cambiar a nivel global la visión del negocio y nosotros los notarios estamos listos para dar este salto hacia el uso de las nuevas tecnologías de la información. De hecho, eso fue mi tesis doctoral, porque yo me acuerdo antes, tú lo recordarás, cuántas veces había negocios que estaban muy bien establecidos, que decían, este modelo de negocios nunca va a fracasar. Y antes sabíamos de un blockbuster, que ahora muchos ni siquiera saben qué es, donde se cuentaban películas y videos y ahora todo está en streaming. Entonces, los notarios no nos queremos quedar atrás y ser parte del pasado histórico jurídico. Queremos ser parte de la realidad del día a día, de las transacciones de las personas, que es para lo que estamos. Claro, y que hoy en día, pues sí, la figura del notario parece que es una de las privilegiadas que va a sostenerse a pesar de todo el tema de esta inteligencia artificial, ¿no? ¿Y inteligencia artificial hay algo en el tema de notarías? Fíjate que hemos dado unos pequeños avances en cuanto a, lo sabes, la redacción de instrumentos y pedirle al uso de las nuevas tecnologías de la información que nos ayuden a través de sus programas. Muy difícil. Todavía sí, todavía sí. No lo veo como una realidad inmediata, quizá no a nuestra generación, sino a la siguiente ya le toque. Pero también creo que a los seres humanos nos sigue gustando tener de frente una cara, ¿no? Sí, totalmente. Esta entrevista pudimos haberla hecha tú y yo por Zoom, pudimos haberla hecha por teléfono, por muchos medios. Sí. Pero yo creo que nada como tenernos de frente. Sí, el cara a cara es siempre muchísimo más gratificante y sobre todo que vas generando relaciones de mucha confianza, ¿no? Ahora que lo que mencionas tú, ¿no? Relación que crea sinergia. Sí, totalmente. Y ¿por qué ser el notario? ¿Cómo llegas a ser el notario de confianza de miles o cientos de personas? Yo considero que a través del trabajo, de un trabajo de estudio, de un trabajo de dedicación, y te pagan por hacer las cosas bien. Entonces, un médico exitoso, por ejemplo, pues es aquel que a sus pacientes los trata de una determinada manera, pero que también mete toda su sabiduría, todo su empeño, todo su estudio en realizar bien una operación. Así los notarios. Totalmente. Y por ejemplo, porque la gente, digo, yo me acuerdo que tenía también un sobrino por ahí que dice, ¿tú qué quieres ser notario? Pues porque les va muy bien, pero ¿cuáles son las presiones que tiene un notario? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un notario? Cuéntanos un poco, porque la gente, muchas no saben. Sí, mira, tenemos una responsabilidad civil por si hacemos las cosas mal, porque le tenemos que responder a nuestros clientes de si una operación no está bien realizada. Y que te llegan operaciones inmobiliarias de millones de pesos, si no es que de dólares. De millones de pesos, exacto. Y entonces, pues sí, tienes una presión por ese lado. Por otro lado, somos tan de confianza del gobierno que somos recaudadores de impuestos. Entonces, las partes que van a pagar impuestos, el notario retiene ese dinero y el notario lo paga. Yo soy responsable y solidario en el pago de las contribuciones, de las operaciones que se hacen ante mi fe. Pagos de impuestos, pagos de derechos, etcétera. Entonces, imagínate la gran presión con la que uno vive. Y aparte de si no realizas bien tus funciones, la autoridad te puede establecer multas, que pueden ser desde una amonestación por escrito hasta una multa o sanción económica, hasta la revocación de la patente, si no haces las cosas bien. Sí, entonces sí tienen presiones fuertes. Sí. ¿Y la vida de un notario es sencilla o es complicada? Yo te podría decir, del día a día, yo gozo de mi familia y de mis hijas, que son mis pilares. Entonces, la verdad, es muy gratificante. Es muy gratificante ser notario. Yo lo disfruto muchísimo. Pero sí implica nunca perderle el miedo a tu firma. No implica el que siempre estés atrás de tu equipo, el que siempre estés vigilando lo que se hace. Yo empecé con seis personas la notaría. Ahorita somos 60. Se ha sido exponencial. Y entonces, es gratificante ver el resultado de una labor bien dirigida. Pero tienes que, como líder, siempre estar vigilando todos los procesos que se realizan. Y ahora que hablas de este tema de liderazgo, me gustaría preguntarte si también en las notarías, digo, yo sé que en la tuya sí, pero si tienen programas de liderazgo, capacitación para la gente, porque como en cualquier equipo grande, hay temas de comunicación, hay temas de liderazgo, hay temas de ego. ¿Cómo se maneja este tema? Pues como en todas las organizaciones humanas, dependiendo, en este caso en particular, aparte de ser notario, te tienes que volver un poquito administrador y un poquito psicólogo y tienes que buscar muchos matices. Y yo por eso me he apoyado en gente tan valiosa como tú, Roger, para que vayan y den pláticas a la notaría, de liderazgo, pero también de compañerismo, de atención al cliente. O sea, sí tiene muchas aristas importantes lo que es la relación y la atención al cliente. Y me gustaría preguntarte, porque ya llevas muchos años, a ver, estábamos diciendo que ya tenemos bastantes de haber salido de la prepa. De la prepa, sí. ¿Cuál es la diferencia entre los abogados de la vieja escuela, que nosotros ya somos de la vieja escuela, y las nuevas generaciones? ¿Qué ves? ¿Son iguales, son más estudiosos, son menos estudiosos? Fíjate que yo he tenido la oportunidad desde que salí de la carrera de dar clases. Y sí he visto un cambio en los paradigmas en cuanto a cómo se debía de estudiar. Nosotros estudiábamos con leyes, en papel físico, rayando a colores, con marcatextos, etc. Y ahora las nuevas generaciones, pues, todas a través de tablets, de celulares, inclusive. Entonces, tú recordarás, teníamos maestros que nos decían, no entras a clases y no traes tu código. Sí, claro, tu ley. Y ahora es, ¿dónde están sus códigos? Aquí. Y aquí están todos, y los de todo el mundo, si los quiere, y en segundos, ¿eh, licenciado? Claro. Oiga, pero alguien recuerda que dice tal artículo, pero ¿para qué recordarlo si aquí ya está escrito? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que seguir capacitando a las nuevas generaciones para el uso de su inteligencia en la interpretación de la ley. Eso es lo que creo que vale la pena. Y con estos nuevos retos de digitalización, de inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro del notariado? Yo lo veo sólido, Roger. Yo considero que sí seguimos siendo una figura que nació para quedarse, pero que tenemos que estar a la altura de estas nuevas expectativas que de nosotros están esperando. Porque si nosotros nos quedamos dormidos pensando que vamos a seguir escribiendo en tabletas de arcilla, ¿no? Sí, claro. Como lo hacían los antiguos egipcios, pues, obviamente, cambia el mundo y nosotros tenemos que cambiar con él. Claro. Y nosotros adecuarnos a lo que se está presentando. Y, pues, es un reto, ¿no? Porque la velocidad con la que va este tema, por ejemplo, de criptomonedas, de mercado libre, de Amazon, pues, es vertiginosa. Y ahora que ya tienes la oportunidad de hacerlo digital, pues, también van a tener mucha inclusión en estas operaciones, yo me imagino. Es correcto y la gente va a estar esperanzada en que nosotros les ayudemos a que todas las transacciones sean seguras. Y para eso creo que seguimos estando vigentes. Sí, y creo que van a seguir estando vigentes. Me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia un consejo o tres consejos de cuándo sí acercarse a una notaria, sí o sí, porque si no te acercas, vas a tener muchos problemas. Primero, cuando tengan que ver cualquier cosa relacionada con la compra de una casa, de un departamento, de un inmueble, de un bien raíz, como le llamamos, acércate con tu notario para verificar que todo está en orden. En segundo lugar, cuando tengas la necesidad de constituir o crear un nuevo negocio, siempre un notario te va a poder ayudar a través de una figura, de una sociedad, etc. Y en tercer lugar, algo que nosotros los mexicanos no tenemos muy presente, y no tienes que esperarte a que se acerque tu muerte porque nadie sabemos cuándo nos va a tocar, sí acercarse con un acto de amor y responsabilidad que se llama otorgar el testamento. Sí, porque sí o sí, pues vamos a terminar todo donde mismo. Lo vas a tener que estar. Ok, bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia. Y ¿dónde te encontramos? Dinos allá a esta cámara, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Los horarios? Sí, bueno, yo soy Marco Espinosa, de la Notaria 97 de la Ciudad de México. En notaria97.com.mx, pues pueden buscarme en mi página de internet, en redes sociales, como notaria97cdmx. Y si gustan un teléfono, es 56-6245-555. Y por último, ¿cuántos notarios conoces que tengan TikTok o que tengan Instagram o que utilicen esto? Son pocos. ¿Por qué? Somos pocos, por el cambio generacional, porque incluso muchos ya consideran que estas plataformas de streaming o que estas plataformas de comunicación de redes sociales ya son como para nuevas generaciones. Pero van a ser los nuevos clientes, ¿no? Es correcto, yo sí lo veo. Digo, porque tenemos ahí el ejemplo del ministro Saldívar, que es tiktokero. Y ahorita pensé, cuando estábamos en este último peloteo, que sí, no he visto a ningún notario. Bueno, tú sí, pero son pocos, ¿no? Somos poquitos, pero incluso el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene su TikTok, su Instagram, todo, donde estamos subiendo contenido de manera frecuente. Perfecto, bueno, pues entonces ya saben, acérquense a su notario de confianza. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Esto da para tres días. En otra ocasión te invitamos y pues muchas gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Este 2024 todos tenemos propósitos y metas que cumplir. Planealos mientras viajas de la forma más cómoda y segura. Nosotros te apoyamos ahorrando. Esta semana estrella del 24 al 31 de enero, obtendres de un 15 y hasta un 40% de descuento. Más meses sin intereses. Al comprar tus boletos en nuestra página web, futura.com.mx o llamando al 55 44 40 3106 y chatbot. Planea, realiza y disfruta a bordo de los autobuses más cómodos, modernos y seguros. Que la cuesta no te cueste con los increíbles descuentos de la semana estrella. Del 24 al 31 de enero. Futura, uniendo México. Del 24. Del 24. Música Música CC por Antarctica Films Argentina